El mes de septiembre está siendo muy intenso a nivel de presentaciones y después de que la mayoría de marcas hayan hecho acto de presencia en IFA 2020, ahora llega Huawei con una presentación propia para mostrarnos diferentes novedades y productos que llegarán a nuestras vidas en los próximos meses. De esta manera vamos a repasar todas las propuestas que la compañía ha presentado para ampliar su ecosistema de productos, hablando de dos nuevos auriculares, dos relojes inteligentes y dos ordenadores portátiles. Comenzamos hablando del Huawei MateBook X, un ordenador portátil que se presentó en su día en China y que ahora se ha hecho de forma global. Estamos hablando de un dispositivo con unas dimensiones muy reducidas, más pequeño que un folio A4 y que pesa un kilo aproximadamente. Como veis su cuerpo es muy delgado, su pantalla no tiene prácticamente márgenes y estará disponible en cuatro colores. A nivel de especificaciones podremos adquirirlo con distintas configuraciones, entre ellas procesadores Intel Core i5 o i7 de décima generación, 8 o 16 GB de memoria RAM y un almacenamiento SSD de 512 GB. Este Huawei MateBook X cuenta con una pantalla LPTS de 13 pulgadas con tecnología táctil que nos ofrece una resolución 3K de 3000 x 2000 píxeles. Además, entre otras características tendrá un nuevo touchpad con la tecnología Huawei ser integrada, soporte para Wi-Fi 6, un completo sistema de sonido con cuatro modos diferentes, así como nueve horas de autonomía que se podrán cargar de forma rápida gracias a un cargador de 65 vatios. El nuevo portátil de Huawei estará disponible a un precio de 1799 euros la versión con el procesador i7 de décima generación y 1599 euros con el procesador i5. Y no os penséis que el MateBook X es el único portátil que ha hecho acto de presencia en la conferencia de Huawei, sino que también ha habido tiempo para hablar del Huawei MateBook 14, un ordenador que en Shattaca ya hemos probado y también analizado, pero que viene con una novedad muy interesante en relación a su procesador. Repasando rápidamente sus especificaciones y diseño, el Huawei MateBook 14 es un ordenador portátil pensado para la productividad y que también es bastante ligero, pesando 1,45 kilos. Cuenta con un panel IPS de 14 pulgadas con una resolución 2K de 2160 x 1440 píxeles. El modelo que nosotros probamos en su día contaba con los procesadores de la décima generación de Intel y la principal diferencia con los que acaban de presentar es que ahora también estarán disponibles con procesadores Ryzen de AMD. De esta manera, el nuevo modelo de Huawei MateBook 14 vendrá con diferentes modelos del procesador AMD Ryzen y de esta manera tendremos para elegir entre tres modelos. El más básico integra el Ryzen R5, 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento y estará disponible por 849 euros. Un modelo intermedio que será similar al anterior con el mismo procesador pero con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento y estará disponible por 949 euros. Y por último, el modelo más potente que vendrá acompañado del Ryzen R7 4800H, 16 GB de RAM y 512 de almacenamiento con pantalla táctil por un precio de 1049 euros. Estos modelos del MateBook 14 de Huawei estarán disponibles en el mercado global en octubre. Cambiamos de tercio y seguimos hablando de las novedades que nos ha mostrado Huawei y llega el momento de hablar del Huawei Watch GT2 Pro, su nuevo reloj inteligente que llega en dos modelos, una versión Sport y una versión más clásica. Según hemos podido ver, sus acabados son de lo más interesantes pues su pantalla cuenta con un cristal de zafiro que aumenta la resistencia a los golpes y caídas. Cuenta con un cuerpo de titanio para que sea más ligero y resistente y en la parte trasera tiene un acabado en cerámica. Sobre sus funcionalidades, destacar que el nuevo Huawei Watch GT2 Pro presenta más de 100 modos de actividad destacando así algunas novedades como el Golf Driving Range que es perfecto para todos aquellos usuarios que jueguen al golf. También habrá algún modo deportivo para deportes como el esquí o el slalom y también será capaz de guardar la ruta que estamos realizando en todo momento a través de un modo de navegación offline con un sistema parecido al que vimos hace unos días con el Honor Watch GS Pro. Sobre la monitorización, el Watch GT2 Pro cuenta con un sistema de control de nuestro ritmo cardíaco, sueño, nivel de oxígeno en sangre y nivel de estrés. Y en términos de autonomía, Huawei ha confirmado que el Watch GT2 Pro será capaz de aguantar 14 días con una sola carga con un uso normal. Si activamos alguna función como el GPS, el tiempo se reduce drásticamente a 30 horas aproximadamente. El dispositivo viene acompañado de un cargador inalámbrico que conseguirá cargar 10 horas de uso con tan solo 5 minutos de carga y además soportará carga inalámbrica a través del sistema de carga inversa que tienen algunos productos y teléfonos de Huawei. Y sobre el precio y la disponibilidad, el Huawei Watch GT2 Pro estará disponible a un precio de 329 euros la versión Sport y 349 euros la versión clásica y estará disponible en septiembre de forma global. Y este Watch GT2 Pro no es el único wearable del que Huawei ha hablado en su presentación, sino que también hemos visto el Huawei Watch Fit, otro reloj inteligente que la compañía hizo oficial a finales del mes de agosto. Como podéis ver en las imágenes, Huawei ha apostado para el Watch Fit por un formato más alargado de lo normal, algo similar a lo que ha hecho Honor con su nuevo Honor Watch S y que pesa tan solo 34 gramos. El Huawei Watch Fit cuenta con una pantalla AMOLED de 1,64 pulgadas con tecnología Always-On Display. Su diseño es bastante minimalista, encontrándonos un único botón lateral en la zona derecha que nos permitirá interactuar con el reloj y sus respectivos menús y funcionalidades. En su interior encontramos una batería con la que Huawei afirma ser capaz de ofrecer hasta 10 días de uso. Cuenta con un sistema de carga rápida magnética y de nuevo, según la firma, con solo 5 minutos de carga se podrá conseguir un día de autonomía. Tenemos también sensor GPS integrado, sensor de ritmo cardíaco y la opción de medir el nivel de oxígeno en sangre, sueño y estrés por no hablar de sus 96 modos deportivos y sus 12 rutinas de ejercicio animadas. De nuevo, algo muy similar a lo que ofrece Honor con su Watch S. Por último, el Huawei Watch Fit estará disponible el mes de septiembre de forma global a un precio de 129 euros. Y seguimos hablando de las novedades de Huawei y ha llegado el momento de hablar de los nuevos Huawei FreeBuds Pro, sus nuevos auriculares inalámbricos con los que la compañía pretende plantar cara a otras propuestas de la competencia, sobre todo en cuestión de cancelación de ruido. Como se puede apreciar, su diseño cúbico ofrece una propuesta ligeramente diferente a lo que estamos acostumbrados en cuestión de forma en el campo de los auriculares inalámbricos. Tienen un formato ergonómico y contarán con tres tamaños de siliconas para poder adaptarlos bien a todo tipo de orejas, así como tres colores diferentes, negro, blanco y plateado. En relación a las especificaciones de sonido, cuenta con un sistema de cancelación de ruido dinámica que según Huawei podrá reducir hasta 40 decibelios de ruido. En otro orden de cosas, los FreeBuds Pro cuentan con tres micrófonos y cancelación de ruido gracias a un sensor bautizado como Bone Voice. Además, hay un micro HD en el interior y un micro HD en el exterior, consiguiendo así filtrar los sonidos que provengan del exterior para que nuestra voz sea más clara. Por último, debéis saber que la autonomía de estos nuevos auriculares de Huawei será de 4 horas y media con el sistema de cancelación de ruido activado, 7 horas cuando este sistema está desactivado y gracias al estuche podremos cargar estos auriculares hasta un máximo de 30 horas sin necesidad de conectarlos a la corriente. Su precio será de 199 euros y su llegada será en octubre al mercado global. Y de los FreeBuds Pro pasamos a hablar de los FreeLace Pro, la renovación de los Huawei FreeLace, estos auriculares inalámbricos de cuello que presentaron el pasado año 2019. Los Huawei FreeLace Pro cuentan con cancelación de ruido activa y la compañía comenta que tienen dos micrófonos de alta sensibilidad para captar el ruido ambiental dentro y fuera del oído, prometiendo así eliminar gran parte del mismo sin reducir la calidad de reproducción. Como podíamos esperar, también integran un sistema de control táctil mediante el cual podemos incluso activar y desactivar dicha cancelación. A nivel de captación de nuestra voz, los FreeLace Pro también cuentan con tres micrófonos que prometen reducir la interferencia de ruido ambiental, con el fin de lograr que se nos escuche de la forma más limpia posible. Sobre la autonomía, la compañía ha prometido hasta 24 horas de batería en estos nuevos FreeLace Pro. Esto supone un importante salto respecto a las 18 horas de autonomía de la generación anterior. Y asimismo cuentan con tecnología de carga rápida que promete 5 horas de reproducción con tan solo 5 minutos de carga. Los Huawei FreeLace Pro llegarán a lo largo del mes de septiembre a un precio de 119 euros. Y hasta aquí llegaría el vídeo con todas las novedades de estos nuevos productos que Huawei ha presentado para ampliar así su ecosistema. Esperemos que os haya gustado y si os ha quedado alguna duda ya sabéis que podéis aprovechar para dejarnos un comentario con vuestra opinión, cualquier duda o sugerencia. Y ya sabéis que si dejáis un buen me gusta se agradece muchísimo. Si os suscribís al canal no os perderéis ninguna de las novedades que están llegando al mercado. Y nosotros, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias atkeros! ¡Gracias!